Dale la voz a Estela Graciela Pinelo, fiscal especializada en delitos electorales, quien hará un llamado a la sociedad. Gracias, buenos días. Agradezco, secretario general, la oportunidad de participar, al fiscal general del Estado y a toda la mesa, a todos los medios de comunicación y principalmente a la ciudadanía, este día tan importante del 2 de junio, día de la jornada electoral, invitarlos principalmente para que acudan a votar. Se está dando a través de todos los órganos de seguridad la protección correspondiente para que toda la ciudadanía esté segura de acudir a votar. Por parte de la Fiscalía General del Estado y a través de todas sus áreas de la Fiscalía, estamos vigilantes precisamente para recibir las denuncias que se presenten con materia de delitos electorales o cualquier otro delito que se presente con materia del fuero común que se esté dando. Quiero comentarles también que en el caso de delitos electorales federales, estamos en coordinación directa con los compañeros de FICEL y de Fiscalía General de la República para también poder atenderlos. Es un momento en donde están todos los órganos electorales, los mesos de seguridad también, dando toda la protección y toda la vigilancia a la ciudadanía. Por lo tanto, invitamos para que la ciudadanía pueda votar. Está la seguridad, está la vigilancia y estaremos pendientes para recibir principalmente estas denuncias que se presenten. Es muy importante que la ciudadanía conozca que todas las agencias del Ministerio Público están abiertas. Hay una vigilancia de 24 horas y en donde esté más cercana y les quede una agencia del Ministerio Público, acudirán. Igual pueden acudir ante cualquier policía inmediatamente para hacer un llamado y presentar su denuncia. Seguimos pendientes y a la orden. Muchas gracias. 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 Gracias.